¡Hola a todos! Un nuevo vídeo de hoy en día de semana sobre el mundo de Pokémon y es que os vengo a anunciar una pequeña noticia que es que me he encontrado muy curiosa porque estaba navegando así un poco por YouTube, así en canales japoneses, por así decirlo vas a encontrar algo sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna y he encontrado en un canal de YouTube de una revista japonesa y nos enseña como algunos detalles sobre el entrenamiento extremo la nueva cosa que se ha añadido en Pokémon Sol y Pokémon Luna en esta generación y que mucha gente todavía no tiene ni idea de cómo funciona, ¿vale? entonces más bien os vengo a explicar, bueno, os vengo a decir un poco lo que se ha contado lo que he visto en ese vídeo os voy a decir que hace unos días en el canal, como ya he dicho, en el canal de YouTube de una revista japonesa que se llama V-Jump ha servido un vídeo dándonos pequeños detalles sobre la función del entrenamiento extremo como ya he dicho para Pokémon Sol y Pokémon Luna en este vídeo os hablará sobre los Ips, ya sabéis que son los valores individuales de los juegos de la Nintendo 3DS, de Pokémon X, Pokémon Y, Rubio Omega y Zafiro Alpha y por supuesto Pokémon Sol y Pokémon Luna y luego mostraban algo sobre las funciones del entrenamiento extremo ya sabéis, los Ips, seguro que la gente ya lo sabe de los que son del mundo competitivo pero bueno, eso ya lo dejaré si queréis que os haga un tutorial de qué son los Ips y qué son los Ips os lo hago, pero bueno, voy a tardar, ¿vale? que ya no tengo mucho tiempo y bueno, para mostrar la función estáis viendo una imagen que son la que usaron como ejemplo y es que son tres Garchomp con diferentes Ips, es decir, valores individuales con lo que nace el Pokémon eso ya no se puede modificar si ya nace ya no se puede modificar, ¿vale? y a cada uno de ellos se les daba una Silver Bottle Cap en el entrenamiento extremo este permite subir una estadística en este caso se incrementa el ataque de cada Garchomp esto significa que se podrá usar una Silver Bottle Cap para incrementar una estadística y también se ha hablado sobre la existencia de una Gold Bottle Cap que posiblemente sirva para incrementar todas estas estadísticas al máximo es decir, todas las estadísticas que tiene el Garchomp luego, sin embargo, se desconoce cómo se pueden obtener estas estáis diciendo, son Silver Bottle, no sé qué ¿qué coño es eso que estás hablando en inglés, no? pues simplemente son como unas pequeñas botellitas en vez de los sacos de entrenamiento como unas botellitas, como si son un elixir en el que directamente, pues, se aumenta una estadística, ¿vale? la que nosotros elijamos pues es la que supuestamente se sube y lo habéis visto en la... directamente en las imágenes habéis visto que le han dado la botella y a los tres han subido el ataque y a completamente... bueno, están los tres alibes 100, eso que os lo sepáis son tres Garchomp, ya lo he dicho y tienen Ips completamente diferentes, ¿vale? uno tienen uno, el otro, otro y el otro, otro y entonces le han dado la botella en el ataque para que veáis la diferencia entre los tres, ¿vale? y por ahora tampoco se sabe cómo lo van a obtener estas pequeñas botellitas que a lo mejor no las irán dando cuando vayamos superando a los campeones de la... bueno, a los campeones bueno, no sé, a los campeones o a los líderes, por así decirlo, de cada isla pero ahí tampoco se sabe si hay un límite exactamente de obtención de estas pequeñas botellas si sé algo más os lo traeré encantada y es que me ha sido muy curioso porque he visto el... el vídeo y he encontrado esto y os lo voy a informar, ¿vale? para que sepáis más o menos ya cómo va a funcionar el entrenamiento extremo, ¿vale? y que ya no va... que va a ser completamente distinto yo creo que al de Pokémon X Pokémon Y, Rubio Mega y Zafiro Alpha pero bueno si alguno de vosotros sabe algo más me lo dejad en los comentarios, ¿vale? esto es una pequeña nota informativa, ¿vale? de lo que he encontrado cuando ya sepa más de cómo funciona y todo eso os traigo un vídeo explicando cómo funciona todo sin ningún problema, ¿vale? pero que bueno yo todavía estoy ahí y también un poquito entiendo yo creo que un poquito más que vosotros pero tampoco mucho más, ¿vale? por ahora y nada más espero que os haya gustado este vídeo ya sé lo que tenéis que hacer lo que os digo siempre así que nada más gracias a vos por el vídeo y a vosotros los próximos ¡Hasta luego!